Cuentos, novelas, hoy David Felipe Mudo, buenas tardes. Muy buenas tardes, querida. Se lo vamos a dedicar, el espacio se lo vas a dedicar a una grandísima escritora. Yo tengo por aquí como que es la tercera más vendida después de la Biblia y de Shakespeare. Efectivamente, las cifras de Agatha Christie de Besseler son impresionantes. 4.000 millones de novelas vendidas en 103 idiomas y se atrevió incluso con el género rosa, ya que luego además tienes una sección. Es una mujer prodigiosa, prolífica, muy templada y muy interesante como algún episodio de su vida, que vamos a ver cómo reaccionamos. Como siempre, nos has traído ejemplares. He traído unos libritos para que los espectadores de tu programa lo sepan. Por ejemplo, Almuzara ha publicado dos obras magníficas sobre Agatha Christie. Uno de ellos, precisamente, Indagan el misterio, que es de José Luis Hernández Garbi, que es la desaparición de Agatha Christie. Y el otro, que es de Eduardo Camaño, es la auténtica y definitiva biografía de Agatha Christie. Bueno, qué delicia, qué delicia. ¿Por dónde comienzas hoy? Pues vamos a comenzar por la Agatha Christie apasionada de los venenos. Llegó a tener un conocimiento de los venenos adquirido en su etapa de enfermera en la Primera Guerra Mundial y allí con una serie de venenos que manejaban, bueno, y de otros líquidos que manejaban, pues preparados químicos, fórmulas magistrales, productos de laboratorio. Ella empieza a pensar en crear ciertos personajes. Por ejemplo, vamos con el primer vídeo, que es nada menos que los famosos 10 negritos. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Condenados a morir. ¿Quiere decir que está aquí con nosotros, escondido en este hotel, en este mismo hotel? Ustedes esperarán aquí hasta que arregle el generador. Solo quedamos cuatro. David, iban cayendo. Iban cayendo. Incluso ella, la pobre, se vio envuelta en una grandísima polémica porque resulta que hay que decir a nuestros amigos que ella predijo lo que iba a ocurrir en la vida real. Había un tipo que estaba obsesionado con el envenenamiento y fue matando a su familia. Pero lo gracioso del tema es que Agatha Christie se había anticipado a ese crimen, incluso utilizando esos mismos venenos. La investigación incluso revisó el texto de Agatha Christie porque dijo ¿No será que este psicópata que ha utilizado, y te lo leo, tartrato de antimonio y potasio, acetato de talio y atropina que no dejan rastro, mató a su padre, mató a su familia, mató a sus amigos? Y el tío acabó encarcelado hasta el año 1990. Entonces, claro, la gente, el investigador que llevaba el caso, dijo bueno, aquí hay un gato encerrado. Y va a ser que Agatha Christie le hizo ahí un poco de maestra. Pues no es verdad. Hay que decir que Agatha Christie no enseñó a matar a nadie. Enseñó a leer y a ser más inteligentes. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia de Agatha Christie. Bien, el primer marido que tuvo Agatha Christie no se portaba muy bien con ella. Era un piloto de aviones y, bueno, pues parece que él era bastante infiel y ella pues entró en una crisis tremenda. Y esa crisis... No se libran ni las inteligentes. No se libran ni la mismísima Agatha Christie. Esa crisis hace que ella tome la decisión de un episodio muy misterioso, nunca mejor dicho en el caso de Agatha Christie, que ocurre en 1926. Toma la decisión, ante la infidelidad constante de su marido, de autosecuestrarse. El famoso autosecuestro de Agatha Christie. Autosecuestrarse. En un hotel, se autosecuestra y está 11 días hasta que la encuentra la policía en un hotel. Pero lo más gracioso es que en el hotel se inscribe con el nombre de la amante del marido, de Archibaldo, de su marido... Del piloto. Del piloto que después se divorció. Y hay una película que precisamente revisa el caso de Agatha Christie y con nuestra admiradísima Vanessa Redgrave. Ay, pues vamos a ver, vamos a ver. Señores y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla, evidente, manteniendo la teoría de que el asesino era un extraño para todos nosotros. Bien, la señora Hubbard advirtió que había un hombre en su departamento poco después de la 1 y 15. Luego encontró allí un botón del uniforme de un conductor de coches cama. Froyland Smith descubrió dentro de su maleta un uniforme de conductor que no era posible que perteneciera a Pierre y al cual, en efecto, le faltaba un botón. En el bolsillo del pantalón del mencionado uniforme había una llave maestra. Después la señora Hubbard descubrió este puñal manchado de sangre y el doctor Constantín confirma que pudo haber sido el arma del criminal. Es obvio deducir que el asesino convenientemente disfrazado de coches... Bueno, estamos viendo, antes de entrar en el juicio al caso de Agatha Christie, cuál era el método que utilizaba ella para ser una bestseller. Y es que ella tenía la habilidad de proporcionar al lector todas las pistas para que fuese capaz de ejercer él mismo el oficio detectivesco. Es decir, ella no se guardaba las cosas. Decía, bueno, pues te ofrezco estos elementos, como estáis viendo, para que tú, antes de que Hércules Poirot o Miss Marple, diga quién es el culpable, pues tú, si eres un lector inteligente, lo sepas. Lo sepas, hay que dar esa oportunidad. Y eso es lo que dicen los anglosajones, el quién lo hizo, quién lo hizo, y una persona corriente, como decía Agatha Christie, cómo es posible que acabe con la vida de alguien. O sea, una persona que en principio no ha matado nunca a nadie, porque casi siempre los asesinos es gente corriente en las novelas de Agatha Christie, sino que, bueno, pues se les va un poco a la olla. Y ahora sí vemos el caso del autosepuestro de Agatha Christie. Pues vamos a verlo. Ladies and gentlemen, Agatha Christie. On a December night in 1926, Agatha Christie, the most successful mystery novelist of all time, vanished without a trace. I want to divorce, Agatha. For 11 days, the world waited for word of the missing woman. What occurred during those lost days, what actually happened to Agatha Christie, remains a mystery. I went to the office today, I saw her. I waited to have finally met the husband of Agatha Christie. I've heard so much about you. And a fashionable spa becomes the setting for a story with all the trappings, suspense and surprises of a classic mystery. Shall we dance? Do you think we can? Or we better give it a try. Justo, David, que quiso darle a su husband, a su marido. Y sobre todo, Agatha convertida casi en objeto de su propia ficción. Fíjate, estas fronteras tan difusas entre ficción y realidad. Uno de los personajes más maravillosos de la historia de la literatura es Hércules Poirot, o como dicen las películas, y decía en una de las novelas su socio Arthur Hastings, el capitán Hastings, que era un poco como su ayudante en las investigaciones, y lo define a este Hércules Poirot como que su cabeza tenía exactamente la forma de un huevo y siempre le aladeaba un poco hacia un lado. Su bigote era muy tieso y militar. Incluso toda su cara, si estuviera cubierta, las puntas del bigote y la nariz rosada serían visibles. Es decir, es un personaje tan pintoresco y lo hizo también tan humano que yo lo equiparo a veces al Quijote de Cervantes, que son casi personajes que los hubieras podido conocer. ¿Quién lo interpretó mejor que todos en el cine? ¿Quién? Peter Ustinov. Y os he traído Muerte en el Nilo. Vamos a ver también un poquito. Muerte en el Nilo. ¡Qué delicia, eh! Que nos pongan más, que nos pongan más. Y qué bien recreaba Gata Christie estos ambientes porque su segundo marido tuvo la enorme suerte de que era un arqueólogo. O sea, dejó al piloto. Dejó al piloto después de dos años de... Debilidades. Debilidades. Y se casó con un maravilloso arqueólogo con el que fue inmensamente feliz. La llevó por todo el mundo, despertó en ella su pasión por la arqueología egipcia y la inspiró mucho. Es decir, la Agatha Christie viajera fue también porque su marido era un gran coleccionista de obras de arte. Y hay que decir que, para que lo sepan también los amigos de tu programa, que fue una gran dramaturga y que entre sus obras está, por ejemplo, La Trampa, La Ratonera, que lleva en escena 25.000 representaciones, Cristina, y 7 millones y medio de espectadores. Y eso le viene también de pequeña, porque decía su madre, dice, mi hija juega con amigos invisibles. Se inventaba tramas. O sea, no juega con muñecas, sino que creaba personajes y los ponía en escena. Qué imaginación. Una de las obras fundamentales de gran éxito fue Testigo de Cargo, adaptada por Billy Bilder con Marlene Dietrich y Charles Lafton. Pues, voilà. No creía que los ingleses pudieran excitarse tanto, sobre todo en un sitio público. Me excuso en nombre de mis compatriotas. Pues igual, no me importa que me insulten, no me empujen ni que me peguen siquiera. Pero me han hecho una carrera en mi único par de medias. Por si lo ignora el reglamento, prohíben nuestras prisiones en las medias de seda. Prisiones. ¿Voy a ir a la cárcel? Ya ha oído al juez. Será con toda certeza acusada de perjurio. La juzgarán y cumplirá condena. No a perpetuidad, supongo. Si yo representara al Ministerio Fiscal, sí. Usted me detesta, ¿no? ¿Cómo esas mujeres? Piensa que soy una mala hembra, que me desenmascaró brillantemente y salvó la vida de Leona. Oye, gracias porque nos traes además unas interpretaciones y unos pedazos de actores y actores. Porque además tenemos la suerte de que grandes directores la han adaptado muy bien, la han sabido leer muy bien. Y sobre todo, los amigos de Vamos a ver, se van a acordar de la que fue la Miss Marple más famosa de la tele, la que nos enamoró a todos. Miss Marple además, que protagoniza 13 novelas en el ciclo de Agatha Christie y cuya frase predilecta, que esta te va a gustar mucho, de Miss Marple era ¿Por qué pasan las cosas? Dice, porque la gente es igual en todas partes. Es decir, es previsible. Entonces ella trabajaba, Miss Marple, como detective privado y siempre había un rastro de previsibilidad en las acciones humanas. Bueno, esta mujer solterona, solitaria, pero optimista e idealista la encarnó con el nombre de Jessica Fletcher, nuestra querida Ángela Lansbury en Se ha escrito increíble. Vamos a verlo. Habrá muchos que ignoraban que interpretaba Miss Marple. Los guionistas beben del ciclo de Miss Marple. Jessica Fletcher es una Miss Marple de los años 80, que era cuando nosotros la veíamos en televisión. Y sobre todo, para que veáis estas mujeres tan maravillosas, ella dijo que nunca se consideraba una persona culta ni una persona erudita y que escribía para todo el mundo. Incluso su nieto dice, el truco de mi abuela era relatos cortos, muy eficaces, que llegaban al corazón y tramas muy sencillas. Una bendición. Una bendición. La gran Agatha Christie. Gracias, David. A ti, Cristina. Nos vemos la próxima semana.